Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a hacer un video muy diferente en donde, como ven, estoy encima de un cerro. Ahí ven el ambiente. Bueno amigos, hoy día voy a hacer un video muy especial para saludar a todos mis seguidores y suscriptores de YouTube, de Facebook. A las personas que me han dejado sus saludos, a las personas que me han dejado sus felicitaciones. De verdad les agradezco, muchas gracias por compartir mis videos, por darle like y seguir viendo mis videos. Hoy día vamos a saludar a todas esas personas. Y también respondiendo a algunas preguntas que me han hecho en los comentarios. Aparte de eso, he venido a ver también mi chacra. Como ven, acá está el isaño. Esta está acá con florcitas naranjitas. Es el isaño. Y luego de esto le he sembrado acá en el medio, es la papaliza. Papaliza es parecida a la papa, pero solo que es bien, poco baboso, más resbaloso, pero es rico la papaliza. Y al otro lado es la oca, donde para algunas personas se hace la oca. Acá es conocido, para hacer la oca es para hacer la tallacha. La conocen como la tallacha en tiempo de edad. Se cocina y luego se pone para congelar y eso al día siguiente se come. Es bien rico. Igual acá el isaño también es igual. Y con el oyuco se hace, o con la papaliza se hace sopita de oyuco. Lo conocen como papaliza y o oyuco. Entonces con eso se cocinan segunditos, sopitas, así se cocina. Ya amigos, como ven también estoy en un hermoso paisaje acá. Como ven, todo a mi alrededor es un hermoso paisaje. Aquí ya se ve toda la vista. Puedes ver todos los lugares. Acá estás en la parte de arriba. Se puede ver todo desde ahí. Como ven amigos, allá también vemos la pista internacional. Que van ahí, transitan combis, camiones, trailers, cisternas, todo tipo de vehículos. Allá abajo está la pista internacional Panamericana del Sur. Ya amigos, continuamos con el saludo. Bueno, vamos a saludar a todos mis, como les he dicho, a todos mis seguidores, a mis suscriptores de YouTube, de Facebook. A las personas que me han dejado los saludos. Y vamos a iniciar con los saludos. Voy a empezar con los saludos a mis fieles seguidores y suscriptores. Les voy a sentar acá. Junto a mi isaño, a mi chacrita. Ahora voy a iniciar con el primer saludo. Es para la señora Eva Mariluz Pichihuapesa. Un saludo muy especial para ti, Eva Mariluz. También para la señora Mariela Jiménez Díaz. También un saludo muy especial para ti. Para el señor Roy Ticona. Igual, saludo especial para ti. También para el Juan Rojas Choques, desde Majes. Nos saluda desde Majes. Un saludo muy especial para ti. Y también a Margarita Vidal. René Condori Choque, desde Chile, región de Atacama, Copiaco. A él también le mandamos un saludo muy especial a Chile. Gladys Peser Meléndez. También para María Huanca, desde Buenos Aires, Argentina. Saludo para ti, hasta Argentina. María Huanca. También para César Guerra CZ. También para Maritza Olaguibel, desde Lima. Saludos para ti, Maritza Olaguibel, a Lima. Para Nanda Fer. Saludo también para Wilmer Quispe Callacondo, desde Santiago de Chile. Nos mandan saludos, muy especial para ti. Saludo, un saludo muy especial para ti. Wilmer Quispe Callacondo, hacia Chile. Santiago de Chile. También para Marleny Gil. Mariana Jiménez Díaz. Asmer Capa. Para el señor Juan Mamani. Para Yoni Córdoba, desde Argentina. Un saludo muy especial para ti, hasta Argentina. Para María Belén Cheyna, desde Ica. Saludo para ti, hasta Ica. María Belén Cheyna. Maurín Galván, desde España. Un saludo muy especial para ti, Maurín Galván, hasta España. También para Sonia Maribel Alave, desde Brasil. Nos saludan también desde Brasil. Para la señora o señorita Sonia Maribel Alave. También para Iris Brit Tapacuamán, hasta Arequipa. Al departamento de Arequipa. Saludos para ti, Iris Brit Tapacuamán. También un saludo muy especial para Wilson Puma Ramos, desde Guatasani. Un saludo muy especial para ti, hasta Guatasani. También un saludo muy especial para Teo Ville, desde España. Saludos para ti, hasta España. Al señor Teo Ville. También un saludo muy especial para Jaime Ticona Arcos, hasta Tacna. Departamento de Tacna. Saludos para ti, Jaime Ticona Arcos. Saludos también para Juan Flores Ramos, desde Puno. Saludos para ti, hasta Puno, Juan Flores Ramos. También un saludo muy especial para Luz Nelly Pérez. También un saludo muy especial para Maritza Platero, desde Sao Pablo, Brasil. Saludos para ti, Maritza Platero, hasta Brasil. Saludos también para ti, para DSEM. Saludos para Gladys Pérez Meléndez, desde Hilo, Moquegua. Saludos para ti, hasta Moquegua, Gladys Pérez Meléndez. Saludos también para XMV Morales, desde Lampagrande. Saludos para ti. También saludos para Rosa María NU. También un saludo muy especial para Lidia Apasa. También otro saludo muy especial para Juan Huanca. Un saludo muy especial para Blanca Mamán y Laura, desde Lima. Nos saludan también para Blanca Mamán y Laura. Para Celestina Lucía Mota Revilla. También un saludo para Michelle Surco. Otro saludo muy especial para Estefany Medina López, desde Puno. Saludos para ti, Estefany Medina, desde Puno. Saludos también para Luz Sandra María, desde Huánuco. Saludos para ti, hasta Huánuco, Luz Santa María. Y también tenemos por acá otros saludos para Pedro Tudela. Saludos para ti, Pedro Tudela. Saludos también para Sandro Tapia Palacios, desde Arica, Chile. Saludos para ti, Sandro Tapia, hasta Arica, Chile. Saludos para Justín Mendoza Portocarrero, hasta Lima. Saludos a Justín Mendoza Portocarrero, a Lima. También saludos para Ana María Escobar Choque, desde Cochabamba, Bolivia. Saludos para ti, hasta Bolivia, Ana María Escobar Choque. Saludos también para Matías Rojas, desde Tacna. Saludos para ti, Matías Rojas y Benjamín ML, hasta Arequipa. Saludos para ti, también un saludo muy especial para un fans, recontra fans para Niverland. Y también un saludo muy especial para Luz Delia, hasta Lima. Bueno amigos, eso es con todos los saludos. No se olviden de dejar en los comentarios sus saludos. En otro video también les voy a estar saludando a todos. Este saludo es parte 1. Amigos, hemos acabado con los saludos. Ahora vamos a responder algunas preguntas que me hicieron en los comentarios. Ya, algunos me preguntaron de dónde soy. Yo soy peruana, soy de Perú, soy del departamento de Puno y soy de este hermoso lugar. Como pueden observar, allá para mi mano derecha está el lago Titicaca. Ahí está el lago Titicaca. Y para este lado hay un cerro conocido como Capía. Detrás de mí está el cerro Capía. Es un cerro muy misterioso. En ese Capía hay un laguito que es de colores. Algunas personas dicen que hay patitos de oro. Entonces, como esto les explico, es un mito. Entonces, para ese lado... Y más acá abajito es la pista internacional Panamericana Sur. Ahí transitan los carros. En el tiempo de los Incas eso era una culebra, creo, con tres cabezas. Y cuando lo mataron, su cabeza fue rodando y está allá en el lago Titicaca. Según dicen que es una de sus cabezas ahí que está en el lago Titicaca. Hay un cerrito de piedra también, es ese de ahí. Ya, amigos, yo vivo así, en este hermoso lugar vivo. Donde la chacra es bien bonito. La chacra da bien. Como pueden ver, por acá abajo es Ainoca de Quinoa. Ainoca, ¿qué significa? Es un lugar donde todos siembran solo un este. Por ejemplo, solo en un lugar siembran pura papa, en otro lugar pura habas, en otro lugar pura quinoa. Entonces, este lugar es, ahorita es tiempo de quinoa, es Ainoca de quinoa. Pero ahora ya, amigos, llegamos con los saludos. Ya les hemos saludado, he respondido de qué lugar soy. Amigos, no se olviden de dejar sus saludos en los comentarios para poder así hacer una segunda parte. Y también no se olviden de dejar sus preguntas. Pregunten lo que quieren saber sobre mí o sobre donde yo vivo. Ya igual yo les estoy respondiendo en la segunda parte. Y, amigos, no se olviden de compartir el video y darle like en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y, bueno, amigos, les agradezco por compartir mis videos, por darles like, por ver. Gracias a todos. Y, amigos, también agradezco a Dios. Ya, amigos, nos vemos en el próximo video. Yo me quedo aquí revisando mi chacra y disfrutando del hermoso paisaje que está alrededor mío. Y, bueno, amigos, hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.